Ya agradecer a este cuerpo y a su presidenta que nos ha cedido este espacio. Yo soy Salman Juan José, soy representante de los trabajadores de la cooperativa José Rami, donde somos víctimas de varias operaciones ilícitas, entre ellas el proyecto del concejal González, donde nos quieren expropiar 513 hectáreas de nuestros bañados, donde sacamos la materia prima, y como es de público conocimiento, un empresario nos vació cocerámicos totalmente y nos dejó a 52 familias en la calle. Pido a este cuerpo y a los futuros concejales que no traten este tema porque los terrenos son de la propiedad de la cooperativa José Rami, de trabajo limitada. Nosotros somos un grupo de trabajadores de Paraná, producíamos ladrillos, teja, todos los elementos de construcción. No han dejado en la calle este empresario inhumano. Estamos a 52 familias, estamos en situación de calle. Ningún todavía gobierno, recién ahora nos atendió la señora de acá del cuerpo de ustedes, se ha acercado a los 52 asociados que somos de cocerámicos. Sí agradecemos a las instituciones, a la gente de Paraná, a los vecinos, que nos están acercando mercadería y elementos para la boya popular. Y lamentamos que el señor intendente, el señor gobernador, el vicegobernador, no tengan la instintión de atender a 52 familias en Terrianas que estamos en la calle. Nada más de mi parte, lo dejo con Sergio Blasón, que va a hablar. Buenos días, mi nombre es Sergio Antonio Blasón, también soy asociado de cocerámicos. Yo quisiera saber, señor Carlos González, con quién habló de cocerámicos, quién lo autorizó a hacer un proyecto sobre una propiedad privada, porque esos terrenos son propiedad privada, son de cocerámicos. Según lo que dice el proyecto, usted va a hacer ese intercambio de terrenos, se va a hacer entre cocerámicos, sociedad anónima, industrial y comercial, que no existe desde el año 90 porque presentó quiebra. Desde el 92 es cocerámico, cooperativa de trabajo limitada. ¿Con quién habló de cocerámicos para poder hacer ese proyecto? Porque nadie autorizó de cocerámicos a hacer ese proyecto. Ninguno de nosotros autorizamos eso. Entonces eso es lo que queremos saber nosotros. ¿Quién se beneficia con este proyecto? ¿Cómo vamos a cambiar tierras de propiedad privada por terrenos municipales? Nosotros no autorizamos a hacer eso. Sí, yo soy Emilio Electrónico y quiero expresarme en el mismo modo de mi compañero. Nosotros hemos sido estafados en terrenos que no estuvieron en ningún momento en tratativas, por lo menos en la mayoría de los asociados. Hicimos un trato con el señor Juan Carlos Acevedo Díaz por el predio de cocerámico que está situado en la Baja de los Bascos. Pero después apareció otro acuerdo que en realidad es un desacuerdo que nosotros nos fuimos enterando gracias a la concejal Sosa y nos advirtió que teníamos otro acuerdo que nosotros no firmamos. El acuerdo en principio era un canje del terreno de cocerámico por un predio en el parque industrial. A los 180 días teníamos la fábrica nueva a cambio del predio. Han pasado cerca de tres años y todavía no tenemos nada de nada de nada. Y nos enteramos que a eso se habían acoplado de alguna manera en consulta por la mayoría de los asociados o de todos los asociados. Se agregaron los bañados que son nuestras fuentes de trabajo en el sentido de la materia prima. Aparte de eso, los vehículos y las maquinarias nunca estuvieron en trato por el canje ni por nada de eso. Y sin embargo se han llevado todo, lo han vendido a la comunidad gitana. Y ahora queremos saber cómo estamos parados y tenemos la necesidad de recuperar esas tierras. Yo quisiera acotar que en marzo de este año el señor David Duarte me entrega una escritura fraudulenta donde dice que cocerámico se vendió. Yo quiero dejar de aclarar a todos ustedes que cocerámico nunca se trató de una venta. Se trató de tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de los asociados y su familia. Eso buscábamos nosotros que ustedes entiendan. Nosotros queríamos hacer un cambio para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Sabemos que cocerámica es obsoleta, maquinaria vieja, los hornos son antiguos. Por eso buscábamos no solamente el bienestar económico, sino también el bienestar de todos los asociados y toda su familia. Y nunca, jamás hablamos de venta con el empresario Acevedo Díaz. Y nunca íbamos a cambiar nuestra materia prima por unos terrenos que son del municipio. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos una fábrica nueva. ¿Con qué íbamos a fabricar si nosotros vamos a negociar la harina con que vamos a fabricar? Perdóneme lo que digo. ¿Con qué íbamos a fabricar? ¿Con qué íbamos a sobrevivir? Además, nunca en el municipio, el señor Acevedo Díaz nos dijo que tenía un pedido de predio para cocerámica. Yo me fui informando con concejales que nunca hubo un pedido oficial para entrar a una fábrica nueva en Paraná. O sea que este señor Acevedo Díaz nunca tuvo la intención de traernos una fábrica nueva, pero sí desarmarnos nuestra fábrica que es patrimonio de todos los paranaenses y fuente de trabajo de 52 familias. Eso quería hacerle saber a ustedes que somos estafados totalmente. Perdóneme, lo tengo que decir. Estafados en la buena voluntad y en la confianza de la gente que estaba a nuestro alrededor. Pasaron ya cuatro años, la fábrica no aparece. Este señor se apropió en una maniobra ilegal de todas las tierras que pertenecen a la cooperativa Cosserabi. Y queremos recuperar nuestra fábrica y seguir trabajando y no vivir de un subsidio ni nada. Lamentablemente lo tenemos que pedir porque la situación de cada familia es gravísima. A veces no tenemos ni para comer, tenemos que pedirle a nuestra familia que nos ayuden porque hay gente que acá no tiene ingresos, ningún tipo de ingresos y han ido a la hoja popular a comer por justamente no tener esos ingresos que era Cosserabi. Hoy ustedes van a Cosserabi y se encuentran con sus paredes. No ha vendido, como bien dijo Emilio Teatrónico, prensa, maquinaria, camiones. Este señor Acevedo vendió hasta los techos de Cosserabi. Vendió todo lo que se podía vender a la comunidad gitana y no deja sin nada a 52 familias que si ustedes se dan vuelta atrás tienen parte de la familia de Cosserabi. Les pido por favor que los miren a la cara y vean en el rostro de cada uno de ellos el desazón que hay. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Quiero aclarar que el pedido de nosotros es también para que no se apruebe el proyecto del concejal González. Que no se apruebe, por favor. Y también decirles que este señor destruyó un patrimonio histórico de la ciudad como Cosserabi porque estaba declarada patrimonio histórico de la ciudad. O sea que no solo no destruyó a nosotros el patrimonio histórico, sino que también destruyó el patrimonio histórico de la ciudad. Desde ya, muchas gracias. Nada más. Señores. Señores, muchas gracias por su testimonio. Si ustedes me permiten, en una cuestión de excepción, pero como se fue, si bien ustedes tuvieron unas preguntas retóricas, el concejal González quisiera tener unas palabras, si ustedes lo habilitan, quieren escuchar, tendrían derecho también ellos a contestar, concejal González. Así que si quieren, usted tiene la palabra, concejal González. Sí, señora Presidenta. Bueno, en principio, decirles que el mecanismo tal cual usted lo expresó, no permite que yo participe. Sí, porque no quiero poner una cuestión de educación. Si ellos no tienen presente este mecanismo, que crean que yo no les quiero contestar. Con todo gusto, cuando termina la sesión, o en el lugar que quieran, nosotros ponemos a disposición todo lo tramitado para que ustedes lo conozcan, pero quiero decirles que no les puedo contestar porque el mecanismo de voz ciudadana no permite esto y no quiero saltar esto. Pero con todo gusto, pactamos apenas a ustedes para yo poner la documentación de cómo el municipio está procediendo en esto. Muchas gracias y disculpen. Sí, de nuestra parte no hay problema. Podemos hablar cuando quieran. Bueno, me alegro entonces cuando menos que empiece una instancia de diálogo con el concejal autor del proyecto y con ustedes, y ojalá esto sea para bien de todos, y extender la preocupación por todas las 52 familias, por este espacio importante de la ciudad de Paraná y por el patrimonio histórico de muebles, inmobiliarios, como decía hoy la concejal Cora respecto de las luminarias de Alvear, respecto de este espacio protegido en términos de arquitectura que significa la fábrica Cocerami, que por lo visto tendría que ser custodiado en vez de desmantelado. Pero bueno, no quiero aguantar en esto porque desconozco la temática, yo les agradezco a todos ustedes, les agradezco su insistencia, que hayan estado acá, su respeto y bueno, espero que sea para bien, esto sea el inicio de un largo entendimiento y un cadena de diálogo. Gracias.